¡Hola! ¡Wow! Amigas y ustedes ya estamos en otro video más. Aquí pues, bueno, como para hablar de como ya almorzamos, este, ¿hoy me toca la balanza? Ah, y por cierto, algo que, algo observado aquí, el chorro ya, pues ya funciona. La vez pasada pues no funcionaba y yo ya funcionaba, pues, ¡uh! Porque el hermano de Juan vino a arreglar este, el chorro este, porque mire, así, mire, así estaba de lana, de tupito. Entonces podemos hacer bastante agua. ¡Miremos cómo sale! ¡Ay, mamones! ¡Qué bonito! ¡Ay, me los patas! ¡Oye, caballo! Lo que nosotros queremos hacer es tapar con un palito el hoyito de la pila, porque se nos sale el agua. que se me gusta la pila. ¡Ya está bien, también hay mil manios! ¡Hejeje! ¡A cúm! Así es... ¡A cúm! Es que se me gusta la gana la Thursday, ¡há uan! Yo no puedo hacer es. Vean que el ácido está tomado Los chiles, sal y limón Y no, limón no va a ser Y cuando ya tengamos Eso lo voy a hacer después Más rato Vamos a comer Y a ver a quién le pica más Es que el chile sí es picante Yo casi para eso no soy muy buena Les cuento que amanecí un poco desvelada Porque un gatillo mío no me dejaba dormir Echona bastante aburrida Y yo no me dolió Ay Adolina mi amor Ahí viene una persona tan bonita y especial para mí Así es amigos suscriptores Como les dije en el siguiente video Les iba a mostrar algo Que ustedes tanto querían ver muy bonita Que Olga se expresa diferente No, es que yo pensé que íbamos a presentar camarógrafo Antes yo hubiera dicho vamos a presentar algo que no es muy agradable Pero no es Aquí está lo que ustedes tantos se preguntaban ¿Pare mi amor? No, pare No, pare Ahí está Aquí está Enrique Yo sé que muchos amigos y amigas me preguntaban qué pasó con el niño Cómo está Carlitos Pues déjenme decir Sí mi amor No, cuchillo no No mi amor Aquí está Y de decirles que sí, ya camina Como ustedes me lo preguntaron Ya camina Puede hablar también Dije Chucho y Cato Gato, Chucho y otras cositas Para que no nos ha dicho Sí, Gato Y el Chucho Así que aquí está Carlos Enrique Póngelo a caminar mami para que vean que ella camina Vamos a ponerlo allá en el Aquí vamos Aquí porque No me gusta mucho porque ella anda Ahí tiene la familia de acá Ven, ven Ven a llamar niño Ven a mi amor Carlos, ven Ven a llamarlo Cato Ven a llamarlo Cato Ven a llamarlo Cato Cato Ven a llamarlo ¿Vamos? ¿Será que le tiene miedo a camarógrafo o pedo? Ay, Dios mío Jajaja Llegaron que ella camina, el sordito Es un cato que creemos que no es la mamá ¿Qué es eso por amor Cato? ¡Qué grano! Grandes muchachos se los hizo ya este cato Ahí está Ay, mi amor No, así no No, los gatos no Así es, el cato ya camina ręce Un placer rojo ¿Va para esa maña? Llévenle un gato Ay no, los gatos No mi amor, los dulces Ay un caminillo así que ahí está Enric, Carmen ¿sabes qué tanto querían ver? metiendo a las rejas así que así que ¿qué pararon papá de la fianza que me dejen salir? ¿cuánto da? ¿preparan ustedes los mamones? ¡ah! ¡ah! ¡guau! 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 es que yo quiero comer mamones ayer pues comí pero unos dos y mucho pizca ¡guau! 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 así que miren amigos pues aquí estamos como Olga pues después de almuerzo siempre tiene que tenerlo claro es que yo en la boca ¡guau! 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 que que vaya por allá sí fíjate eso me da miedo está muy lejos vamos a chapear fíjate que ya no veo la salida para la calle yo me gusta ver vamos a ir a chapear ese pedazo que hago siempre chapeo en el verano casi no lo chapeo porque como la seco en el invierno reverdece fíjate que es un día mejor está bueno vamos 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 miren este pedazo para ver bien cuando pasen perdón allá porque a veces no están detectando para cada uno y uno de aquí para allá no? no es que allá se paga a veces una moto negra y peligroso por lo que están brillando ah sí por robar la gallina de veras que al día me perdieron dos pollonas a mí se me hace que este malandro un pelo algo amarilloso ah pero dicen pues que la mamá en una botella no ese está ese no dicen que la mamá había dejado tres días y ya se echó pensando que era champú ay no no él no él se echa spray él también se echa spray abre la puerta a mí no no le cerré la puerta voy a jugar con él mira mi amorcito bello se trapo la entrada mami la salida del agua hay yerron a ver, toma a ver 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 es que solo se puya ay señor aquí está es que solo se puya ay aquí está ay ay hombre agárralo 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 es que yo soy bien algo disignorante vamos a meterte en esta porque después lo vuelven a andar buscando y lo dejan aventado y ya no lo van allá cuidado ay ay ya estuvo eso lo vamos a dejar para manifesto ahorita vamos a hacer los mamones va a buscar el chile, el agua, el corazón si quieres el vecino está bien contento la música contenta está enamorado el vecino está enamorado yo no sé que es el amor pero está enamorado dije que no sabe y estaba enamorada no mi mami quien lo entiende Dios yo he tenido corazón rosa quien lo entiende decía yo no vuelvo a comer en un hambre no es mentira no es mentira no yo no tengo no ves que hasta los machos lloran no tengo ni quiero tener mira que niño ay 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 el amor siempre vive entonces nosotros llevamos siempre esta infancia adentro gracias ahí por estar viendo y los mensajes que me envían todos los días un saludito ahí para y aquí está giving el amor un saludo para todos aquellos amigos un saludo para... un saludo para todas aquellas amigas no le quiero comer con limón, sal y chile bueno pues como verán aquí está la sal aquí está la cuaste y aquí está el chile dicen que son los más machos lloran es mentira es mentira yo sé que no bueno mis queridos amigos y si quieren ver como vamos a comer los mamones vamos a hacer apuestas vamos a hacer retos no se olviden de darles aventuras de campo y nos vemos en tu próxima un abrazo